Mis tamaleras, mis tamaleros y mis tamaleritos, buenas tardes, ¿cómo están? Pues yo aquí, miren, haciendo un tazajito frito de hebra con unos chiles de agua. De hecho, los chilitos pues ya vienen asados desde Oaxaca, así que yo nomás los estoy calentando. Por otro lado, aquí tengo una sopita de pollo, de pechuga de pollo con verduritas. Y unos taquitos que vamos a comer de tazajo de hebra. Ya tengo por aquí también, salsita molida de chile taviche seco. Ya está lista también, ya nada más se están calentando las tortillas en el hornito. Y listo, ya está la comida del día de hoy. Así que espero que me perdonen por antojarlos. Pero miren, tazajo de Oaxaca, sabrosísimo. Bueno, espero en Dios que todos estén bien. Bendiciones para todos ustedes. Feliz cumpleaños a los que cumplen años hoy o los que festejan algo en familia. Saluditos a todos. Buen provecho. Y nos vemos hasta pronto. Adiós.